Siempre que nos hacéis la pregunta de oye recomiéndame un teléfono de no más de 300 euros que tenga una cámara decente, que le dure muchísimo la batería y que tenga muchísimo almacenamiento la gran mayoría de veces se nos viene a la cabeza Poco y es que la compañía acaba de presentar el Poco X5 Pro y este Poco X5 un teléfono que he estado probando durante varios días para poder haceros este vídeo sobre mi experiencia con un teléfono que tengo que decir que es justo lo que promete es decir, el Poco X5 es un teléfono suena absurdo, pero lo vais a entender ahora Muy buenas ataqueros, ¿qué tal estáis? Yo soy Mario Arroyo y bueno, este Poco X5 viene a marcar la evolución de los anteriores Poco X4 GT y Poco X4 Pro en líneas generales tengo que deciros que es un teléfono muy continuista en todos los apartados y con esto en mente tenemos que acostumbrarnos a que la gama media de la telefonía móvil no cambie en dos o tres años vista y esto creo que es algo bastante lógico para que un teléfono móvil sea barato su proceso de fabricación tiene que ser lo menos costoso posible y por tanto sus materiales de fabricación y la tecnología que hay en su interior no puede ser muchísimo mejor año tras año esto es justo lo que nos propone Poco con el X5 tenemos un teléfono cuyas especificaciones ya las llevamos viendo y utilizando desde hace dos o incluso tres años ¿es malo esto? no, son especificaciones que funcionan y de hecho este teléfono cumple justo lo que promete el hecho de tener un móvil barato y que ofrezca lo mínimo para poder desempeñar nuestro día a día así que vamos a empezar a hablar de las características de este Poco X5 y lo voy a hacer como siempre hablando del diseño a pesar de que tenemos un terminal de grandes dimensiones tengo que decir que sorprende lo ligero que resulta son 189 gramos de peso pero de verdad que con el uso del día a día pienso que es un teléfono perfecto para poder utilizar con una mano y si ya queremos estar súper cómodos pues con las dos la parte trasera está bastante despejadita copia un poco al... vaya, un poco bebe muchísimo del Poco X4 GT de hecho el diseño es prácticamente calcado si le damos la vuelta tenemos esta gran pantalla y agradecida en mi opinión de 6,67 pulgadas que tiene las especificaciones de una pantalla de gama media que llevamos viendo y utilizando durante años resolución Full HD Plus tasa de refresco de 120 Hz en esta generación tenemos un pico máximo de brillo de 1200 nits y tengo que decir que durante los días que lo he estado utilizando no he tenido ningún problema lo he utilizado en la calle he hecho fotos en la calle a plena luz del día lo he utilizado también de noche y el brillo se adapta súper bien y en ningún momento he tenido la necesidad de tener más brillo en la pantalla así que en este sentido cumple a la perfección luego el apartado del rendimiento tenemos el procesador Qualcomm Snapdragon 695 como os he dicho un procesador de finales de 2021 que hemos visto en otros teléfonos ya de esta compañía teléfonos anteriores y respecto al rendimiento tengo sentimientos encontrados por un lado pienso que Poco podía haber invertido un poquito más en el tema del procesador y haber puesto algo más potente pero aún así me parece que es más que suficiente para nuestras tareas del día a día a nivel de optimización tenemos Miui 13 basado en Android 12 este es un teléfono que se puede actualizar en el futuro o sea que no vamos a tener mucho problema aquí pero creo que esta versión de Miui for Poco sigue quedándose muy grande por lo menos para el procesador Snapdragon 695 en muchas ocasiones el sistema me ha ido lagueado le costaba cargar las aplicaciones le costaba cargar incluso la propia pantalla de inicio cuando abres una página en Google Chrome tarda un poquito, va un poco a tirones y tengo que decir que esa experiencia se tiene que pulir mucho más de cara al lanzamiento inminente y esto ya está empezando a ser una asignatura pendiente en Xiaomi sobre todo con las gamas medias o sea que mucho tienen que cambiar las cosas en cambio luego te vas a jugar a juegos muy exigentes como el caso de Asphalt 9 o Call of Duty Mobile que son los juegos que yo suelo probar para ver el rendimiento de estos equipos y tengo que decir que muy bien o sea jugando no he tenido ningún problema es cierto que las texturas y la carga gráfica no son las superiores se suele jugar en baja pero no he tenido ningún tirón además el teléfono no se ha calentado en ningún momento durante estos procesos así que muy bien a la hora de soportar cargas pesadas pero luego Miui se come completamente la experiencia del sistema luego a nivel de cámaras tenemos un sensor principal de 48 megapíxeles para hacer fotos y debo decir que bueno pues si quieres hacer buenas fotos creo que el Poco X5 no es tu teléfono es cierto que podemos aprovechar sin ningún problema la cámara cuando es de día estamos en la calle las condiciones de luz son buenas pero por la noche tiene muchísimos problemas yo no os aconsejo para nada el Poco X5 para hacer fotos por la noche a no ser que uséis el modo noche que es obligatorio porque si no lo usáis de verdad que las fotos pierden muchísima muchísima calidad luego el sensor gran angular pues también obviamente sigue teniendo esos problemas de sacar detalles en las imágenes salen muy lavadas con mucho ruido en fin es una cámara suficiente para hacer fotos y poder pasarlas a nuestros amigos por WhatsApp, por Telegram subirlas a redes sociales pero si queremos un móvil que específicamente no cueste mucho dinero y que tenga la mejor cámara creo que el Poco X5 no es la mejor opción si por ejemplo tuviéramos un sensor de 108 megapíxeles como ocurre con el modelo Pro de este teléfono si que creo que la experiencia podría ser un poquito mejor es cierto que la calidad de las imágenes no va a ser mejor pero si que vamos a tener un poco más de capacidad de detalle y fotos más grandes y luego voy a hablaros del apartado de batería yo creo que es el que más me ha gustado a lo largo de mi experiencia con este Poco X5 tenemos 5000 mAh de batería una cifra súper generosa y que tienen la gran mayoría de teléfonos de gama media a día de hoy y está súper bien optimizada cuesta de verdad que cuesta gastarle la batería incluso con largas sesiones de juego largas sesiones de ver vídeos en YouTube largas sesiones de ver series y películas tengo que decir que la batería de este Poco X5 se comporta súper bien no se degrada rápidamente no hay picos increíbles a nivel de uso la capacidad de rendimiento sostenido es muy buena no se calienta y cuando está en reposo es decir cuando me he ido a dormir y han pasado 8 o 10 horas la batería se ha degradado un 2 o un 3% como muchísimo así que en este apartado tengo que decir que Poco ha hecho muy buen trabajo luego a nivel de carga tenemos 33 vatios de carga rápida con obviamente cargador incluido en la caja tengo que decir que se me antoja poquito ya que poquito otra vez 2023 y seguimos con la bromita del Poco y me ha parecido un poco esto me ha parecido un poco lo otro el caso se me antoja que podía ser mejor en este sentido el teléfono se carga del 0 al 100 en 1 hora y 5 minutos aproximadamente o eso es lo que me ha tardado a mi en cargar creo que a día de hoy tenemos teléfonos de gama media con cargas rápidas mucho más superiores a mi me hubiese encantado ver una carga rápida similar a la del Poco X5 Pro que son 67 vatios pero bueno oye algo es algo y vamos ya con el apartado del precio si a mi me preguntas cuánto pagarías por este Poco X5 5G yo te diría que unos 200 euros en base a mi experiencia y en base a las hojas de especificaciones ¿qué pasa? que este teléfono su precio recomendado es de 299 euros es decir 100 euros más de lo que yo pagaría por él por este precio no merece la pena porque por 50 euros más tenemos el Poco X5 Pro que mejora en todos los apartados es decir en carga rápida en procesador en cámara en ese sentido creo que es un teléfono que vale mucho más la pena y solo por 50 euros de precio pero bueno la buena noticia es que la gente de Xiaomi la gente de Poco suele rebajar bastante sus teléfonos cuando pasan unos meses por ello no creo que merezca la pena pagar 300 euros por este terminal pero sí que creo que merece la pena esperar por él si queremos un teléfono en el que priorizamos una muy buena batería y una muy buena pantalla pues nada sataqueros espero que os haya gustado este vídeo de mis impresiones con este nuevo Poco X5 ya veremos si con el paso de los meses y con el paso de los nuevos teléfonos de gama media que lleguen se posiciona como uno de los mejores gama media del año espero vuestros comentarios como siempre y yo me despido ya hasta el próximo vídeo sataqueros